Y bueno, ahora sí nos pasamos de información de espectáculos a información de salud, y justamente con nuestra pediatra Jackie García. ¿Cómo estás, Jackie? Hola, buenos días, muy bien. Muy buenos días, Jackie. Oye, qué gusto tenerte por acá, porque nos gusta platicar un tema referente, obviamente, a... Pediatría, ahora toca en pediatría. Ahora vamos a hablar sobre el dolor abdominal, en específico de la apendicitis aguda. Oye, qué difícil es este tema, ¿verdad? Sí, pues... Es complicado identificarlo. Es complicado, porque es de las principales causas de consulta a nivel urgencias. Entonces, el dolor abdominal es un motivo de consulta muy frecuente. Entonces, de esto, pues, el que más destaca o el que quizá más preocupa a los papás, y sobre todo también a los médicos, es la apendicitis. Entonces, la apendicitis es la inflamación de un área que se encuentra en el intestino, en el ciego, se llama apéndice secal. Esa, pues, es un apéndice, valga la redundancia, que empieza... Se puede ocluir la luz del apéndice y empieza a inflamarse. ¿Sí? Entonces, toda esa inflamación que se va generando va creando los síntomas que presentan los pacientitos. Es un dolor agudo, de inicio súbito, esa es una característica muy importante, que se va a acompañar de fiebre, que va a ir progresando con el paso de las horas, y también va a venir acompañada de vómitos. El dolor es muy característico porque se localiza en la fosa ilíaca derecha, que es el cuadrante inferior derecho. Entonces, siempre que hay un dolorcito ahí localizado, que ya tiene varias horas de evolución, pues, hay que pensar en una apendicitis. Esto, pues, de inicio no es así tan claro, ¿verdad? Porque el dolor que están presentando los niños, pues, puede ser localizado primero periumbilical y después ir localizándose más hacia la fosa ilíaca derecha, que es como la característica. Pero esto puede tardar horas, ¿verdad? Entonces, si de inicio presentando lo abdominal, pues, no vamos a saber realmente si es apendicitis o no. Entonces, es importante siempre acudir a una valoración. Sobre todo el dolor de una apendicitis, pues, es un dolor que va en aumento, si le damos nosotros increchando. Entonces, va en aumento y se va haciendo mucho más aparatoso el cuadro, conforme pasan las horas. Aquí es muy importante tener en cuenta que la automedicación, por ejemplo, con antibióticos, pues, puede llevarnos un poquito a perder el tiempo en acudir a una atención médica. Entonces, siempre se recomienda ante un dolor abdominal acudir a una atención médica para que el médico haga el diagnóstico. El diagnóstico de este padecimiento es totalmente clínico, ¿verdad? Puede haber auxiliares de diagnóstico como laboratorio, rayos X, ultrasonidos, incluso a veces tomografías que nos ayudan a hacer este diagnóstico, pero la mayoría de los casos vamos a hacerlo clínico, viendo al paciente. Es muy característico el dolor porque, por ejemplo, muchos que van rumbo a la consulta, nos dicen que en los bordes le duele, le duele la pancita como cuando topamos. Si nosotros ponemos a asaltar al niño en el consultorio, el niño va a manifestar dolor también, ¿verdad? Es un dolor muy característico. Es un dolor que si yo lo palpo y le suelto, en cuanto le suelto, el dolor viene. Es un dolor ya de irritación en peritoneo. Entonces, este dolor, el apéndice no se va a tratar con medicamentos. Es un padecimiento quirúrgico que hay que someter a un tratamiento... Inmediato. Inmediato. Es una urgencia, ¿verdad? Es una urgencia, el tratamiento puede ser... Hay dos tipos, ya es dependiendo del cirujano pediatra que elija o las circunstancias que encuentre, pues si es un tratamiento por la paroscopía o por una cirugía abierta. Pero el tratamiento, pues es así y puede haber complicaciones, ¿verdad? Si no se hace el diagnóstico temprano, muchas veces se retrasa el diagnóstico y puede haber complicaciones como abscesos, como peritonitis. A veces hay complicaciones relacionadas con esta inflamación que pueden darse ya manifestaciones días después, ¿verdad? Exactamente. Por eso es que puede ir periódicamente a, obviamente, revisiones también. ¿Podría detectarse, digamos, con anticipación o algo que te dé un foco de que podría estar sufriendo justo afecciones en esta área que genera la peritonitis? ¿O no hay manera hasta el momento en que vas a generar problemas? Sí, este, es lo que les comento, ¿verdad? Un dolor agudo que va evolucionando hacia peor. Generalmente es un problema que hay que ver qué está pasando ahí. Hay muchas causas de abdomen agudo, este, y entre ellas, pues la de las más frecuentes es apendicitis, pero siempre hay que atenderlo. Hay que atender ese dolor, puede haber vómitos, puede haber fiebre que empieza después, pero el dolor es un dolor que va aumentando, no se quita, el niño está así retorcidito en una esquinita, en el silloncito, no se mueve, no quiere comer. Esos son datos de alarma. Muy bien. Y pues, bueno, ya sabe, para, obviamente, un diagnóstico oportuno, consulte a los expertos y, por supuesto, una experta es Jackie García, nuestra pediatra, que la pueden encontrar en Hospital Ángeles y, pues, los datos de contacto ahí ahorita aparecieron en pantalla para que tenga una cita ya de manera personalizada. Muchas gracias. Claro que sí, gracias.